Buenos días mi gente, que es la que hay, espero que estén de show, les mando un abrazote en este comienzo de semana, que muchos todavía están de vacaciones porque es día feriado, de hecho yo también estoy por la libre, estoy de vacaciones, realmente estoy haciendo diligencia, fui un momentito a la oficina, busqué unas cositas que me faltaban, y así disfrutando el día feriado, pues si todo el mundo está libre, yo también, adiós, ¿qué pasa? Aunque nosotros los empresarios tenemos la bendición de que podemos escoger cuándo queremos y cuándo no queremos trabajar, que eso es algo que gracias a Dios, gracias a la vida que podemos hacer ese tipo de choices, ¿verdad? Ay ya, la más espanglish, bueno, rapidito, hay una serie de cosas esta semana, esta semana hay cosas importantes ocurriendo, este miércoles es la primera sesión de liberación digital, la primera sesión de liberación digital es este miércoles a las 7 de la noche, no, a las 6 de la tarde, perdón, a las 6 de la tarde, ya están las primeras personas para este grupo, pero esto es un programa que va a continuar, este no es el primero y se acabó ahí, es que va a ser recurrente todos los meses, personas que necesiten establecer su presencia digital y no tengan el capital para contratar a un internet marketer, yo voy a estar de la mano trabajando con ustedes una vez por semana, y son personas que se suscriban, son personas que yo vea que realmente tienen el potencial para aprovechar esta ayuda que estoy dando súper agradecida porque lo estoy haciendo a través de la energía de la gratitud, yo estoy tan agradecida de toda la ayuda que yo he recibido desde que yo comencé a emprender, que yo quiero hacer lo mismo con los demás, así que este miércoles comienza la primera sesión de liberación digital, y este sábado, el sábado 10, hay cosas importantes también, voy a estar a las 10 de la mañana en el Mercado Libre, compartiendo con un montón de emprendedores allí sobre tips, sobre marketing online para los empresarios, para los pymes, para la gente que está emprendiendo, cosas chéveres están ocurriendo, voy para allá bien pompeada para Mercado Libre, a compartir todas las cosas que he aprendido en el camino de marketing online, y luego, ese mismo sábado, a las 6 de la tarde, tenemos el taller de Acelera tu negocio con Edi Elefuentes, donde vamos a estar enfocados en el marketing online para las redes de mercadeo, para ti, distribuidor y distribuidora de las redes de mercadeo, que necesita ayuda para prospectar mejor a través de internet, para duplicar la red fuera de Puerto Rico, utilizando el internet para poder entender mejor cómo es que el prospecto interactúa con uno a través del lenguaje no verbal, y poder tener esa confianza en uno mismo a la hora de prospectar y a la hora de entrenar a nuestro equipo, porque tener una red de mercadeo requiere de varias cosas, no solamente prospectar y vender, también es mantener un equipo para que pueda duplicar, y todo eso lo vamos a hacer, lo vamos a estar hablando este sábado 10 a las 6 de la tarde, Acelera tu negocio, así que ya saben, hay muchas cosas ocurriendo, la energía está conspirando totalmente para que la abundancia llegue a ti en todo momento, y por todos los lugares que existen, así que no quiero excusas, vamos para adelante, estamos bien buenos, y quiero que conectes conmigo todo el tiempo, porque hay cosas buenas que están ocurriendo, solo depende de ti que tú quieras conectar con esas cosas buenas que están ocurriendo, la abundancia está en el aire, y tiene tu nombre, y tiene el mío, solo depende de ti y de mí que la queramos recibir, así que esas cosas son las que voy a estar compartiendo con todos ustedes, el miércoles la liberación digital, pendiente porque voy a estar poniendo el próximo enlace para la segunda sesión, para que te suscribas, si no eres parte del primer equipo, y el sábado voy a estar en Mercado Libre a las 10 de la noche, el sábado voy a estar en Mercado Libre a las 10 de la mañana, el sábado a las 10 de la mañana en Mercado Libre, y el sábado a las 6 de la tarde, en el Conference Room de Go Business, voy a estar dando Acelera Tu Negocio para todos los distribuidores y distribuidoras de las redes de mercadeo, junto al Neuro Coach Eddie L. Fuentes, así que te espero allá, estoy bien, pero que bien pompeada, sigan disfrutando su lunes libre, y si no está libre, pues qué bueno, quiere decir que tienes cosas que hacer y la abundancia te visita, y nos vemos en la semana, un fuerte abrazo y un besote, seguimos hablando luego, chao, chao.